Amigos de Tamodemora, autoridades que hoy los honran con su presencia aquí en nuestra plaza de armas de nuestro querido distrito, vamos a ser testigos protocolares de la juramentación de nuestras autoridades que van a regir en este periodo 2019-2022. Armando Guamá, como alcalde provincial, también quiero sumarme a ese logro que desea realizar el señor alcalde John Nájar Moreira. Señor alcalde provincial Armando Guamá. Agradezco también al alcalde provincial que ha tenido el gesto, cuando lo he visitado hace un mes, de poder dar en sesión de manera temporal la camioneta que nos sirve para serenaje. No tituló en ningún momento el decir, John Nájar tiene usted la camioneta y tiene las puertas abiertas para poder trabajar juntos. Señor John Nájar Moreira, alcalde del distrito de Tamodemora. Juráis por Dios, por la patria y por nuestro pueblo de Tamodemora, cumplir bienmente el cargo de alcalde de distrito de Tamodemora. Dios se le está desordenando. Por esa tierra bendita que me vio a nacer Tamodemora, sí, júrate. El alcalde provincial no solamente es alcalde de Cercao, el alcalde provincial es elegido por los 11 distritos. Por lo tanto, asumimos un compromiso de trabajar en forma jurídica. Gracias. Es momento de trabajar, ya no es momento de hablar. Ustedes serán los fieles testigos de que vamos a hacer una gestión responsable. Y con la ayuda de ustedes, hermanos de Tamodemora, con la bendición de Dios, vamos a lograr el desarrollo de nuestra provincia de Chincha. Muchas gracias. A ese compromiso. Gracias. 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 Gracias.